¡Ay! ¿Quién quiere meter un pelotazo? ¿A qué mierda te luce? ¿Te vas a lucir? Ya, tonto, si te lo vas a hacer, ¡cállate, carajo! Tú me vas a callar a mí cuando todas las bolas caer, las metas al piso. Es posible que nosotros busquemos evitar al líder, ¿no? Y ellos te buscan a ti. ¿Quién te avisó de esta manera afuera? ¿Ah? O sea, tú decidiste porque a ti te dio la gana. Dime cuándo. Estás comiendo pica, ¿vea? Comiendo pica. ¿Ah? ¿Quién quiere meter un pelotazo? ¿A qué mierda te luce? ¿Te vas a lucir? Ya, tonto, si te lo vas a hacer, ¡cállate, carajo! Tú me vas a callar a mí cuando todas las bolas caer, las metas al piso. Dime cuándo. Estás comiendo pica, ¿vea? Comiendo pica.